Llega la primera actualización importante del año, Alpha Strike. Holanda del Norte es un nuevo mapa de fuerzas terrestres. También puedes disfrutar de ver las incorporaciones a la hoja de ruta. Tendremos al South Stair 45. Al AH-1W Super Cobra, un helicóptero de ataque para Estados Unidos y China de rango 6. El Su-25SM-3 para Rusia con los nuevos misiles infrarrojos KH-38MT. El Z-23-4M4 Shuka, el IJN Mutsu de Japón. El Feroz F-20 Tiger Shark. La Fuerza Aérea de Hungría, el Alfa Jet. El Tanque Ligero FB-721 Fox. Todo esto y más en World Thunder Alpha Strike.